No podemos ser conformistas, dice Raúl Velasosa en las sociedades como la nuestra estamos cambiando, arrancando un nuevo tramo en la vida política y social y hay que hacer cambios, tanto en educación como en la forma de hacer política. Señaló el Dr. Raúl Velasosa, quien recibirá la medalla Eligio Ancona. Hay que atreverse a innovar y transformar, no podemos ser conformistas, no podemos tentarnos a esperar que otros hagan las cosas, tenemos que diseñar nuestros propios proyectos desde el interés particular, buscando que se incida en el interés general. Tenemos que inculcar en la mente de los jóvenes y profesionistas que las cosas se pueden hacer de manera honesta, de manera abierta y transparente. No es hacer para esperar premios inmediatos y reconocimientos a corto plazo, sino que los proyectos dejen la satisfacción de que otros se benefician. Entrevistado, recordó que cuando trajo el modelo de Universidad Tecnológica Metropolitana, UDN, en el gobierno del fallecido Víctor Cervera Pacheco había escepticismo porque hacía 70 años que no se fundaba una universidad pública en el estado. Hoy la UDN es un modelo noble, amplía la oferta educativa con nuevas profesiones y permite llegar en corto tiempo al mercado laboral. En pocas palabras, es una señora institución educativa y ha propiciado la apertura de tres o cuatro más, con amplia trayectoria académica y su incursión en cargos públicos en forma ocasional, se le preguntó al Dr. Vela Sosa si está retirado de la política o no ha habido oportunidades. Nunca he sido político. Soy un académico al que han invitado a hacer trabajos académicos dentro de la política pública, dijo. Lo que he hecho es aportar mi trabajo académico en el ámbito de las decisiones de la política pública, pero nunca he aspirado a un cargo de elección ni tengo una militancia activa. Yo hago lo que me toca hacer y aporto mis conocimientos y experiencia. He tenido la suerte que algunos gobernantes me han invitado. Seguiremos aportando donde nos toque estar. Haremos contribuciones y apoyaremos porque queremos un mejor estado y un mejor país. ¿Sus conocimientos y experiencias están disponibles para cualquier gobernante? Totalmente y gratuitamente, respondió. ¿Contribuiría al desarrollo ad honorem? Se considera un activista de la cultura porque desde su juventud promueve este segmento como un factor de desarrollo y superación social y a lo largo de su trayectoria ha generado innumerables propuestas que le han dado 16 reconocimientos, entre ellos la medalla Yucatán en 1988. Actualmente trabaja en una investigación y recopilación de información sobre el territorio perdido en el sur del país, principalmente la superficie que pertenecía al México como Belice y el Petén de Guatemala. Además, colabora en la edición de un libro que realizan historiadores de Nicaragua sobre la presencia documentada del general Augusto César Sandino en Yucatán. El general Sandino es considerado un héroe nacional de Nicaragua. Vela Sosa explicó que cuando dio una conferencia sobre el general Sandino en Yucatán, tras una larga investigación y recopilación de notas periodísticas de diario de Yucatán, de 1927 a 1930, historiadores de ese país lo contactaron para solicitarle la información que recopiló en la hemeroteca de esta casa editorial. El general Sandino estuvo ocho meses en Yucatán y el diario de Yucatán narró sus proclamaciones, sus artículos y cubrió ampliamente sus actividades, dijo. Ahora los historiadores editan un libro testimonial con la información periodística del diario. El doctor Vela Sosa ha recibido reconocimiento de asociaciones y universidades mexicanas, de Latinoamérica y del Caribe, de Los Ángeles, California, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Uruguay, Alemania, y ha impartido más de 150 conferencias en México y el extranjero.